Solo encuentro la manera de mirar hacia el cielo y de buscar las estrellas quererte siempre sin miedo acompañarnos sin vernos quiereme todos los días Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a este jardín maravilloso donde vas a ver especies exóticas estamos con Marcela Guzmán, su anfitriona ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Todo bien? Acá en la naturaleza, de hermoso solcito un poquito fresco pero está lindo Sí, pero realmente estamos disfrutándolo mucho muchas cosas importantes para contarte para transmitirte, tenemos un poco de cine tenemos cocina está Susana de Soto ya esperándome en un rincón de este lugar maravilloso y bueno, además está Cecilia Espósito ingeniera agrónoma conocidísima que nos va a hablar un poco del otro lado de lo que es sembrar sencillamente, vamos a hablar con palabras simples sembrar es terapéutico Sí, sí, además vamos a estar, todo el contenido de nuestro programa del día de hoy está relacionado con la naturaleza y es importante también reconectar y a muy poquitos kilómetros del centro de la ciudad de Mar del Plata van a encontrar este lugar increíble, aquí en Camel pero bueno, vamos con Susana vamos a presentarle moda a las mujeres que siempre estropean su cabello forma parte de nuestra vida y de estropearnos el cabello, ¿no es cierto? Susana, ¿cómo estás? Hola Lidia, ¿qué tal? Gracias por estar Gracias por estar cuentes un poco lo que hiciste en esta modelo un caso típico de un cabello abundante pero estropeado Claro, bueno ¿qué es lo que pasó? en este en esta modelo, en Sharon ella tiene un cabello muy frizado pero a la vez se ha decolorado se ha hecho un estilo de como hacemos nosotros los colores en las puntas los desgastados o sea, dos colores tenía dos tonalidades Sí, sí, dos tonalidades y por suerte, bueno tenía toda la parte superior y más o menos unos 15 o 20 centímetros de cabello natural entonces, bueno primero, ¿qué hice? lo que me pareció que era porque tenía demasiada cantidad de cabello entonces sacar, alivianar la cantidad de cabello darle un efecto para que ella aunque tuviera sus rulos en cabello seco traté de cortarlo para que no subiera no tensionara entonces, bueno para que le dé una cosa diferente dentro de lo que era su cabello que era tan rizado y bueno a medida que le iba cortando se me iba ocurriendo porque realmente uno va creando exactamente creando ideas creando y bueno Sharon me permitió dijo hace lo que quieras de mi cabeza así que me pareció divina Sharon hermosa chica además me pareció fantástico hacerle un alisado en lo que vendría a ser toda la parte de nunca de crecimiento de eso la parte frontal que generalmente es la que más problema puede llegar a tener y aprovechando que tenía el cabello natural entonces lo resistía exactamente bueno trabajé con eso hoy en día trabajamos con productos paralizados que son muy muy suaves muy naturales y que no dañan el cabello obviamente y luego bueno cuando terminé dejé su tiempo de exposición cuando ya estaba en la última fase dije vamos a arreglarle los largos y las puntas para que para que no se noten tan erizados que no se note con ese color tan amarillento tan desgastado tan poroso un cabello que realmente necesitaba una una reconstrucción digamos así que bueno le hice un color muy suave un tonalizador que obviamente no tenía oxidante que es lo que podía abrir la cutícula y bueno y acá vemos el final realmente me encantó porque le dio brillo en los largos y en las puntas lo mantuvo largo que es lo que ella quería claro lo mantuvo en un largo con un efecto en su cabello pero a la vez sabés que Lidia tratamos de armonizar dentro de lo que ella le queda bien claro porque no podemos claro porque no podía cortarle el cabello era digamos bueno como para cortar porque lo que está dañado está dañado claro pero si al trabajarlo con productos suaves con productos en los cuales le dio un color diferente ya cambió ya cambió era otro le quedó hermoso el cabello le quedó hermoso el color así que bueno gracias Susana por la propuesta y por llegar hasta aquí para contarnos un poco lo que hiciste en el salón yo ahora te voy a dejar porque vos sé que sos un amante de las plantas de esos jardines hermosos también este lugar de Marcela Guzmán merece ser recorrido nosotros nos vamos con las cámaras para el sector de las aromáticas sí dejame que les dé un saludo a mis queridas amigas que nos ven siempre y que siempre nos están preguntando y dándote muchos saludos gracias y bueno hallaron y a todo el staff de Bolívar 2769 que es donde estuvimos que grabamos todo así que bueno muchas gracias a las profesionales que me ayudaron y bueno y a vos Lidia como siempre por estar con nosotros muchísimas gracias nos vamos al sector de las aromáticas primera parte de este recorrido aquí Marcela Guzmán me está esperando y parece que me quiere hacer probar algo así que ahí vamos qué rico y es que la lluvia es más intensa bueno gracias por recibirnos Marcela otra vez en este lugar increíble que la gente va a disfrutar desde la pantalla de nuestro canal y en toda la región siempre hay cosas nuevas para aprender y mostrar este cantero que lo mostramos el año pasado que es un cantero de albahacas distintas lo vamos a volver a hacer una recorrida ahora dale yo acá tengo esta que es de albahaca con perfume de limón con el olor al limón es increíble es riquísima lástima que la tele no tenga sentido todavía pero bueno la gente tiene que acercarse a este lugar esta tiene aroma anís albahaca porque la albahaca la conocemos todos pero los sabores los perfumes que tiene esta albahaca esta canela tiene aroma canela es increíble 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 acá tenés maravilloso como crece aparte Marcela queda bonito no solo en la huerta sino pero en un jardín fijate que belleza para un jardín viste a vos Emanuel que te encantan las plantas sí me gustan las plantas increíble y aparte al ser una aromática fuerte te repelen los bichitos claro naturaleza es sabia hay un equilibrio de eso vamos a hablar en un ratito con Cecilia Espósito dale bueno también tenemos cocina o no se está preparando Analia con unos panes exóticos que vamos a hacer un taller este sábado que viene y ahora vamos a hacer una muestra de unos panes hindú unos panes planos hechos en plancheta prepárense prepárense que prontito los vamos a hacer vos querías que yo pruebe vamos a otro sector vamos a otro sector a ver otra planta rara dale chicos nos acompañan Germán y Leandro ahí vamos bueno lugar increíble al que me trajo ahora estamos en el sector que es el invernadero es el invernadero y vamos a ver ahora una especie rara que se llama sandía ratón pero yo le digo pepe y no ratón porque tiene aroma gusto a un pepino acá la tenemos la cosecha probalo voy a probar probalo fíjate lo crujiente y lo rico que es es pepino es increíble probalo no tiene el mismo gusto al pepino una delicadeza para poner una ensalada o presentar un plato pero como como puede ser tan hermoso esto mira que generosa que es esta planta la cantidad que tiene se pueden hacer al vinagre no no lugar donde te podés llegar a asombrar es venir aquí porque la verdad yo vine hace cuánto hace 6 meses hicimos un programa especial y encuentro todas especies diferentes que no están en ningún lado y todo de donde estas manitos de tus manitos sembradoras bueno vamos a hablar con Cecilia Espósito ingeniera agrónoma ustedes tienen una propuesta una propuesta más que interesante para la gente dale un lanzamiento en Mar del Plata que es inicial nos vamos para allá dale dale que maravilla disfrutar con vos de este lugar increíble aquí en Mar del Plata tan cerquita tan cerquita del centro de la ciudad tengo que recordarte que si necesitas artículos de librería escolar comercial o artística librería Mercurio te espera en San Martín a pasitos nada más de Hipólito Yrigoyen con las mejores ofertas Mercurio artes gráficas librería comercial escolar y artística fotocopias anillados imprenta autorizada por AFIP descartables papelera ventas por mayor y menor regalería cotillón Mercurio San Martín 2927 491 4161 abierto de 8 a 20 horas Mercurio un lugar donde encontrás todo lo que necesitas bueno Manuel ahora vamos a presentar algo que seguramente vos estuviste viendo y que es conmovedor si es conmovedor y además presten mucha atención porque nos puede poner en situación de como más allá de las distancias en kilómetros o culturales hay algo que por ahí la modernidad nos lleva al desperdicio de alimentos en este caso de los alimentos te estamos hablando de un corto de un minuto escaso que hizo el realizador Carlos Lascano un marplatense que vive muy buena parte del año en España y que me pareció tan conmovedor en este programa donde la naturaleza reina justamente traer este tema le hicimos la nota pero vamos primero a ver el corto mirá el mensaje que poder de síntesis y que estética increíble conmovedor 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 acentro conmovedor Hola Lidia, ¿qué tal? La verdad que muy contento de estar acá en Mar del Plata, como siempre, haciendo cosas. Este corto especialmente lo realizaste para Arabia Saudita, hablános un poquito. Bueno, este es un corto que me gustó mucho la idea, está hecho para Arabia Saudita, para el Ramadán. El Ramadán se celebra el noveno mes de cada año musulmán y bueno, de lo que habla el corto básicamente es, como tienen que hacer ayuno durante las horas del día, al momento de comer hay mucha gente que desperdicia la comida. Es esa voracidad por comer cuando estuviste haciendo ayuno. Entonces de lo que habla el corto básicamente es de cuidar la comida, de saber que detrás de cada alimento hay todo un montón de gente que ha trabajado para eso y que ha puesto mucho cariño quizás para poder hacerlo. Entonces me gustó el mensaje, me pareció muy interesante y tuve la suerte también de colaborar con un equipo hermosísimo de gente de aquí de Mar del Plata para hacerlo, de los cuales voy a mencionar a dos, que son gente que quiero mucho, que son Juan Lautaro Martín, con el cual hicimos todos los dibujos y la animación, y Candela Chirino, que fue la directora de arte del spot. Bueno, sabemos que el 24 de mayo en el Museo Mar se va a hacer justamente una recopilación de todos tus trabajos, que son sorprendentes. Yo invito a los marplatenses a que vayan a verlo, porque la verdad es que son cosas súper originales, todas tienen un mensaje, y la verdad es un creador de Mar del Plata que si bien está en España, nos trae todo su arte cada vez que puede. Bueno, vamos a hacer, sí, del 24 a la hora de mayo en el Museo Mar, una retrospectiva con algunos de mis trabajos. Vamos a ver el marionetista, que también fue filmado a Cámara de Plata, Hallado of Blue, que fue un corto que hicimos en coproducción con Francia, Lila, el famoso Lila, que ya creo que todos lo han visto, y tenemos una primicia, un estreno de un corto que también fue realizado parte de aquí en Mar del Plata, que se llama Todas las rosas son para Lola. Y los invito a que vengan, no sé exactamente a qué hora es, pero ya se van a enterar, es el 24 de mayo en el Museo Mar. Vamos a difundir, muchas gracias Carlos, felicitaciones. Gracias Lidia, gracias a todos. En tus almuerzos o cenas, no pueden faltar los mejores cortes de carnicerías cárnicos del sur. Experiencia y caridad nos avalan. Cárnicos del sur, carnicerías. Estamos aquí en otro sector, recién venimos de las oramáticas, estoy con Marcela, la anfitriona, y también la presentamos a Cecilia Espósito, ingeniera agrónoma muy conocida, gracias por esta visita también, por darnos cabida en este proyecto maravilloso que ustedes están generando, contanos. A vos Lidia por acompañarnos en este lanzamiento. Bueno, lo que estamos haciendo en realidad estamos por presentar un nuevo proyecto, que es algo muy novedoso, que Marcela ya les contó, en Mar del Plata, que es dar la oportunidad a la gente de que realice un trabajo de huerta o de jardinería en forma como una experiencia personal, guiada por un profesional, para que esta actividad sea terapéutica. O sea, que estamos lanzando un taller de horticultura terapéutica y jardinería holística, de manera que la gente se sienta muy cómoda realizando tareas de jardinería, sea porque tiene en su casa jardín o sea porque no lo tiene y puede realizarlo aquí. Las habilidades son muy variadas, son pautadas, tienen un inicio, una preparación teórica y después una ejecución de todo eso que hemos explicado en la práctica. Daría para hablar muchísimo más de lo que es la jardinería terapéutica, Marcela. Por supuesto, en un ratito no podemos contar todo, pero... Pero es así, quienes experimentaron alguna vez el contacto con la naturaleza es como que saben perfectamente, para llamarlo de una forma como habitualmente decimos, estamos en otra sintonía. Pero vos sos una profesional que además tenés la experiencia de trabajar también con abuelos, con chicos en las escuelas y sabés el gran efecto cambiante que puede tener en la personalidad de una persona que necesita desestresarse, accionar con la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Según el grupo que esté dirigida a esta actividad terapéutica, tenemos distintos objetivos y obtenemos diferentes resultados. Por ejemplo, en un grupo de gente de edad avanzada o adultos mayores, inclusive gente, te estoy hablando de 90 a 100 años, con algunas discapacidades, obtenemos una respuesta muy positiva en su sentido del humor, en su posibilidad de desempeñar alguna actividad que nos lo frustre, en a veces hacer actividades inclusive con una sola mano. Tenemos resultados fantásticos de conectarse con la naturaleza, con sus recuerdos, con las plantas que los han acompañado, con actividades de huerta que ellos han hecho durante toda su vida. En grupos con discapacidad tenemos otro tipo de respuesta, porque tenemos a veces mucha energía contenida en los chicos, y en la huerta y en la tierra, con sus manos en contacto con la tierra, logran tranquilizarse y cambiar su conducta. Este tipo de experiencia nos permite pensar que se puede aplicar en todo tipo de grupos, inclusive en gente que simplemente manifieste estrés o ansiedad. Claro, que necesite, digamos, de alguna manera canalizarlo de una forma saludable como es la naturaleza. Y la prueba de todo esto es Marcela. Marcela, la verdad es que yo te admiro de corazón, te lo digo, todo lo que vos lograste en este lugar es increíble, las imágenes lo dicen todo, y el amor con que vos creas todo, las plantas te lo devuelven en estos sabores y en estos aromas. Así que bueno, muchísimas gracias por recibirnos de nuevo Marcela, de verdad te lo digo. Me encantó estar acá. Yo sin pensarlo, de lo que hacía, estaba haciendo la hosticultura terapéutica, hija de biolística, sin saberlo. Y se lo haces hacer a todas las contingentes que vienen los fines de semana aquí y recorren y toman el té con estos sabores y estas fragancias. Sin saber lo que estaba haciendo, lo hacía. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer y llamarlo de una profesional como es Cecilia Espósito, que hacemos un grupo maravilloso entre las dos. Sí, me encanta lo que van a hacer. Seguramente va a tener la respuesta en la comunidad. Quienes quieran, pueden buscar en Facebook también, Jardín Holístico El Paraíso. Está aquí en Camet, muy cerquita. ¿Cómo llegan? Contarle a la gente. Bueno. Porque es muy fácil llegar y muy cerquita del centro. Cuando termina el Parque Camet, justo donde termina, hay una rotondita de colectivo, 200 metros hacia la izquierda, para el otro lado del mar. Así que es muy fácil llegar del centro, son 10 minutitos y micro, el 221 que viene por la costa. Buenísimo. O el 541 que es justo donde termina el colectivo. Bueno, inscríbanse porque esto va a ser alguna experiencia que no te la vas a olvidar y la vas a querer repetir. La forma más sencilla de sanarte, de estar en otra sintonía y en contacto con la naturaleza. Gracias Cecilia, gracias Marcela. Nosotros nos vamos a una pausa, pero hay más todavía cada día. Pues nos está esperando Analia con estos fragancias. Te vi ahí cortar unas hojas de cake que van a los panes ahora. Sí, vamos a hacer unos panes exóticos donde vamos a saborizar esos panes y vamos a degustarlos con un dip de cake. A probarlos. Sí, vamos a probarlos. Solo encuentra la manera. Cap Town Eventos. La magia de celebrar cada paso en tu vida. Cocina Gourmet, Barra de Tragos, Sonido, Iluminación, Decoración. Cap Town. Hacemos que tu evento sea inolvidable frente al mar. Vení a conocernos. Paseo Jesús de Galintes 207 451 7907. Seguimos en cada día y seguramente en nuestra ciudad nos pasa, a veces vamos recorriendo y vemos muchos perritos en la calle. Esto tiene una solución y es importante castrar a las hembras, sobre todo, que son las que muchas veces se escapan y a veces muchas en la calle también tienen cachorritos y es un problema. De esto nos habla la doctora Claudia Velázquez. Hay algo súper importante. En el tema de la castración, recuerden, hay gente que piensa que la perra sí o sí tiene que tener una cría. No, no es necesario que la perra tenga crías. Por ejemplo, si nosotros castramos la perra antes del primer celo, nosotros vamos a evitar en un alto porcentaje ya la nulidad de los que tenga tumores de mama en el futuro. Recuerden que en países desarrollados, por ejemplo, el tema de la castración que ellos hacen es a partir de los cuatro meses. A veces, cuando deciden que la perra no va a tener cría, a los cuatro meses la castran. Por eso ellos casi ni tienen tumores de mama. Con respecto a los anticonceptivos, recuerden que hay un alto porcentaje de probabilidad de tener tumores de mama con la medroxiprogesterona, que son las pastillitas que nosotros le damos o a la perra o a la gata. O sea, si ustedes alguna vez quieren darle una sola vez un anticonceptivo, bueno, no va a haber problema. Pero hay que tratar de evitar el tema hormonal, incluso las inyecciones abortivas. Por ejemplo, si vienen muchas veces a la veterinaria y dicen, mi perra la sirvió un perro que no queríamos, etc. Nosotros podemos dar un abortivo, pero hay que tener conciencia que siempre ese abortivo puede traer problemas en el futuro. Puede quedar el cuello uterino abierto, puede formarse una infección uterina. Por eso evitar las hormonas. Y en caso de que ustedes no quieran que la perra tenga cría, lo mejor es la castración. ¿Cómo influye la obesidad en los tumores de mama? Recuerden que hay una alta probabilidad de las perras que no están castradas y son obesas a tener tumores de mama. Recuerden también que los tumores de mama en la perra van a ser un 50% benignos, un 50% malignos. Y en las gatas tenemos que un 90% de las gatitas que tienen tumores, tienen tumores malignos y en general son muy agresivos. Entonces, si en caso de las gatitas, sobre todo, que hay mucha gente que le da anticonceptivos toda la vida a las gatas, porque es muy fácil, es una pastilla por semana. Pero recuerden que la aparición de los tumores mamarios, incluso después de la cirugía, son tan malignos que no podemos hacer nada. Ahora te quiero contar algo. Vos, que estás remodelando tu casa, estás por cambiar la ventana. Y las puertas, pero hoy las ventanas. Hoy las ventanas, bueno. Entonces, ¿qué mejor que ir a Aberturas Peralta Ramos? Una casa que tiene más de 25 años de experiencia en la ciudad, que abre su nueva sucursal para que puedas visitar exposición y ventas, está en Lulo 5967 entre Juncal y Malvinas. Y allí podés encontrar esta ventana de alta prestación, totalmente equipada con vidrios, con cajón bloc y con cortina de enrollar de aluminio inyectada en poliuretano. Además, puertas y ventanas vienen con las rejas incorporadas, que no es un dato menor para los tiempos que corren contar con la seguridad de tu familia. Por eso, si estás remodelando tu casa o la estás construyendo, anda a Aberturas Peralta Ramos. Allí te esperan en Lulo 5967 y demás sucursales. Mirá. Aberturas Peralta Ramos. Puertas, ventanas en madera y aluminio. Nueva línea A30 Módena DBH. Lulo 5.967 entre Juncal y Malvinas. Y sucursales. Aberturas Peralta Ramos. Bueno, aquí estamos con Analia, nuestra chef de acá, de Paraíso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, gracias por estar. Estos panes maravillosos que estás viendo, ¿es lo que vas a hacer hoy? Sí, vamos a hacer, son panes planos, en este caso es un pan nan, que es un pan hindú, y como todos los panes originarios de los países árabes o de India, son planos precisamente porque como ellos comen con las manos, con las manos no usan cubiertos, los desgarran así y entonces toman un pedazo de este pan y levantan la comida que están comiendo, ¿no es cierto? Increíble, ¿no? Qué hermoso. Sí. Auspicia este espacio, la plancheta, la original. El sabor inconfundible de la plancheta, porque allí vas a hacer, ¿no es cierto? Sí, los vamos a cocinar acá que se hacen perfectamente. Bueno, le mandamos un cariño muy grande a la gente de la plancheta que estuvo acompañándonos siempre en nuestro programa y bueno, esta versatilidad de la plancheta permite que la masa también pueda cocinarse de forma rápida. Sí, perfectamente. Se pueden hacer al horno también, pero en lo habitual se hacen en este tipo de cocción. Bueno, tenés que trabajar, Dani. Bueno, cómo no. La masa, bueno, en este momento se hacen los bollitos, después se estiran. Es una masa con harina cuatro ceros, tiene un poquito de levadura o polvo de hornear y se usa también en este tipo de masa yogur natural o leche. ¡Qué bueno! Si no, para que quede bien tierno. ¡Qué bueno! Se van estirando y a medida que se estiran, se les pegan ciertos toppings, ¿no? En este caso pueden ser hojitas de perejil o de cilantro, que también se usa mucho en estos países originarios de donde es el pan, ¿no? Entonces, con el palote lo vamos estirando y pegando. Este puede ser uno. Así, ahí, ahí. Si no, aceito un poquito para que se fije bien. Ahora le vamos a poner, en este caso, semillitas, un mix de semillitas de sésamo, amapola. Ahora los aplastás con el palo de Amazonía, que los incorporás a la masa. Bueno, ya fueron a tomar café y a comer donas en Take a Break, el café de Manuel, que nosotros vamos siempre ahí. Le mando también un saludo grande a Mati y a Jime, que ahí los van a estar recibiendo. Diagonal Perredón, entre Belgrano y Catamarca, ahí se acercan, 31, 43 la dirección, y la van a pasar genial. Pero aparte, riquísimos el sabor original de las donas, así que bueno, ahí vamos a estar siempre. Nos vamos despidiendo. Yo voy a mostrar la ropa, que como siempre me viste entre las dos. Entre nosotras, muchísimas gracias a Karina. Y Karolina eligió para mí pantalón de bengalina, chicas, con cierre al costado, esta vez. Y una remerita muy linda, cruzadita, con botones, y un saquito de otoño. Ya diría que me tenía que haber puesto algo más abrigadito, porque tengo un poquito de frío precioso en tres colores. Divina la ropa de entre nosotras. Muchas gracias, Karina. Y nos vamos despidiendo. Nos despedimos. Fue una felicidad estar aquí en medio de la naturaleza. La verdad nos bajó una sintonía a todos, ¿no? Nos puso en una sintonía a todos maravillosa. Está bueno, cada tanto, ese fin de semana, algún domingo, poder acercarse a cualquiera de los puntos que tiene nuestra ciudad muy lindos. Venir acá, por supuesto, ir a la playa, caminar un poco. Todo. Conectarse un poco más con la naturaleza. Bueno, aquí estamos, en esta ventanita maravillosa que nos ofrece Telefén Mar del Plata para mostrarte lugares lindos, lugares hermosos que tiene la ciudad y despejarte de un poco de las preocupaciones y de las cosas malas que a veces nos rodean. Buscar lo bueno, ¿eh? Esa es nuestra consigna. Siempre buscar lo nuevo. Para eso está cada día. Te mandamos un beso grande. Dios quiera, tengas la mejor de las semanas y nos vemos, como siempre, la semana que viene, el sábado, por la pantalla de Telefén Mar del Plata. Gracias. Solo encuentra la manera de mirar hacia el cielo y de buscar las estrellas quererte siempre sin miedo acompañarnos sin vernos